Sería feliz siendo señorita Colombia, es un honor y una gran responsabilidad. Señorita Valle, Gabriela Tafur Nader. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Recibimos a la señorita Valle! ¡El turno es para la señorita Valle! ¡Recibimos a la señora 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 Valle! que fueron señorita valle por favor escoge una de las cuatro preguntas que hay gracias la pregunta dice así si tuvieras que definir a colombia con tres palabras cuáles serían sería colombia es felicidad colombia es pasión y colombia es paz muchísimas gracias señorita valle señorita valle bogotá valle por supuesto todo colombia porque tenemos una nueva señorita colombia dos mil diecinueve ahora mismo ella recibe su banda su corona su centro